Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los que miran, a los que estén viendo este video. Hoy es 8 de marzo, domingo 8 de marzo, en el cual fueron las elecciones en Bolivia. Elecciones para elegir a los gobernadores y alcaldes, así que hoy me tuve que rasurar, cortar los pelitos y todo de la cara. Y bueno, eso quería decir que hoy es 8 de marzo, bueno, no sé, 7, 7 de marzo, hoy es 7 de marzo, sin equivocarnos, así que, bueno, la cámara pesa mucho y estoy haciendo esta bitácora para, recuerdo, para luego, ver, verme, como estaba, un 7 de marzo de 2021, y bueno, así estoy, recuperando de unas cositas, pero, así estamos, y vamos a subir el video, ¿no? Gracias. Capaz que ya me volvieron a hackear los que...